Bienvenidos, esto es Luceros, el Ojo de Altónico 2015 El circo va a traer su estrella principal Un par de monos al poder Ay, qué tipo Glotón no quiso convidar Ni un gramo de superdición Ya no queda cruz ni Dios Sin banderas piden la revolución Viva el humo del progreso Viva nuestro porvenir Vivan todos los que quiero ver morir Ya no queda Cruz ni Dios Sin banderas piden la revolución Viva el humo del progreso Viva nuestro porvenir Vivan todos los que quiero ver morir Rock and roll intravenoso Déjame pasar un rato nada más A mirar con esos ojos Que se quejan si no hay sangre en la ciudad Que se quejan si no hay sangre en la ciudad Soy primitivo quizás Soy primitivo quizás Soy mercenario tal vez Igual no te quiero ver Que se quejan si no hay sangre en la ciudad Que se quejan si no hay sangre en la ciudad Que se quejan si no hay sangre en la ciudad